6 de la tarde con 19 minutos, seguimos en esta propuesta de nuestro canal público universitario. Ahora vamos a charlar con el titular de la UPC local, Juan Cimes, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo va, Juan? ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por su presencia aquí en nuestros estudios. En el primer bloque hacíamos referencia a lo que es el paro de mañana, esta medida que ya tiene alcance nacional, la UPC adhiere en el marco de lo que es un panorama para todo el país, ¿complejo? Muy complejo, hay una realidad social, económica, que no nos está permitiendo a los docentes, a los trabajadores de educación, en general, poder participar ni siquiera en las paritarias, es uno de los grandes reclamos que nosotros tenemos los docentes a nivel del país. La Nación cree que al pasar a las provincias, es una gestión que las provincias deben hacer, para nosotros está constituido, desde que se iniciaron las paritarias, realizar las mismas, pero porque no es únicamente salarial la cuestión nuestra, sino también es laboral. Y por lo tanto los acuerdos no únicamente se hacen con las provincias, sino también hay compromiso y responsabilidades por parte de la Nación. Y hasta ahora, con el gobierno de Macri, no hemos podido sentarnos a trabajar ni en paritarias, ni tampoco en cuestiones laborales. ¿Eso habla a las claras de la intencionalidad del Ejecutivo? Por supuesto, es un gobierno nacional a la cual nosotros nos ha traído aparejado movilizaciones, marchas, paros, a nivel nacional, porque recordemos que UPC pertenece a CETERA como confederación y CETERA está dentro de la CTA, a nivel nacional, a nivel provincial en la CGT. Pero bueno, en este entramado de lucha permanente, nosotros los docentes agrimeados por UPC, estamos ya reclamándole al gobierno nacional desde hace muchísimo tiempo, por lo menos los últimos cuatro años, la presencia y la participación de los distintos gremios con mayor representación en paritarias, cosa que hasta el día de hoy no lo hemos podido lograr. Juan, si bien el panorama es complejo, o muy complejo, como usted decía, y el reclamo tiene que ver con múltiples aristas, por ahí lo que más sensibiliza a los trabajadores es el sueldo, el bolsillo a fin de mes. ¿Hoy cuánto gana un maestro? Hoy estamos por debajo de la pobreza. Del nivel de pobreza. Hoy un maestro es considerado ya pobre. Estamos en los 19.000, 20.000 pesos, el que recién se inicia. Por lo tanto ya estamos por debajo del nivel de pobreza. Como 7.000 pesos por debajo. Muchísimo. Entonces hay mucho por trabajar y por luchar. En la provincia se ha acordado, en la provincia hemos tenido repercusión, se hacen los distintos tipos de reclamos que hay que hacer, y bueno, vamos a paritaria y acuerdos. Pero también nosotros tenemos algo que nos está persiguiendo por detrás y son los descuentos cuando nos queremos manifestar. Al hacer un paro, nuestros compañeros, todos sufrimos los descuentos que la provincia está haciendo en estos momentos. Por lo tanto, más allá del derecho, pareciera que también no respetan el derecho en la provincia de poder manifestarnos en contra de estas políticas. Y quiero definir bien claro que el paro está direccionado hacia el gobierno nacional, no hacia el nivel provincial. Pero bueno, todavía se sigue sosteniendo y creyendo que nuestra patronal es el gobierno de la provincia y no la nación. Claro, esa confusión por allí ayuda para que alguno haga su juego. Y trae confusión, porque los compañeros, mañana yo estoy decidido que quieren hacer paro, porque cuando estamos llegando, ya no llegamos al 20 de cada mes, la mayoría ya está llegando al 15 de cada mes. Es decir, se han achicado los días del poder adquisitivo, de lo que cobramos, y cada vez es menos. Por lo tanto, nuestro reclamo sigue siendo con la nación, porque estamos reclamando que nos cierren las industrias, estamos reclamando tener paritarias a nivel nacional, estamos reclamando por tener mejor capacitación en las escuelas, estamos reclamando por tener mejor infraestructura en las escuelas también, estamos reclamando por el incentivo docente, que no lo vayan a eliminar. Este gobierno nacional quiere eliminar el incentivo docente, que forma parte de lo que sería el salario que tenemos los docentes. Queremos estar discutiendo con ellos también a los jubilados. En todo momento, nuestros jubilados están siendo totalmente maltratados por los descuentos que sufren y por las distintas reformas que han venido trayendo aparejadas. Estas reformas previsionales que el gobierno nacional tiene previstas están trayendo grandes problemas en el momento de jubilarse cada uno de nuestros compañeros. Ahora, Juan, ¿cómo hacemos para llegar a la población, hablando en términos de masas o a la mayor cantidad posible? Porque desde hace un tiempo ya también está instalado ese discurso de que los maestros se quejan porque ganan poco y tienen tres o cuatro meses de vacación y trabajan cuatro horas por día. Digo, un pensamiento lejísimo de la realidad, ¿no? Porque cuando uno conoce a fondo lo que trabaja un profesor, un maestro, las cosas que se lleva a su casa y todo lo que implica la tarea de la docencia, sin contar la asistencia social, ¿no? Paycor y otras cuestiones, copas de leche. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar con un mensaje claro a la gente? Yo creo que lo hemos venido trabajando desde todo este tiempo. La sociedad y los papás de nuestros propios alumnos lo están entendiendo, que no son tres meses de clase, que no tenemos 15 días únicamente en julio, porque aclaremos que lo de julio es un receso escolar para los alumnos, no para los docentes. Los docentes seguimos trabajando, tal vez no en las escuelas, pero sí trabajando porque lo que queda es la segunda parte del año y hay que resignificar la planificación, el programa de tarea, lo que es adentro de la vida institucional, de las instituciones educativas. Todo ese trabajo lo tenemos en pleno desarrollo del mes de julio también. Y después, las tres meses de clase, de descanso, es una total mentira. Pero bueno, de a poco lo hemos ido demostrando. Lo hemos ido demostrando diciendo que hasta el 30 de diciembre los dos maestros estamos en las escuelas, que algún director tome decisiones porque sus maestros han cumplimentado todo y lo has dejado retirar antes, es una decisión que lo cumple desde adentro de la institución. Pero el calendario dice hasta el 30. Y nosotros tenemos nada más que 45 días de vacaciones que es por ley, es una ley nacional, es la ley de vacaciones ordinarias. Por lo tanto, les corresponde nada más que del 1 de enero al 15 de febrero. Son 45 días. Y esos son los únicos días de vacaciones que tenemos los docentes. Recién pensaba cuando, más allá de la tarea académica, de docencia en sí misma, los profes y las seños en los colegios tienen que hacer alguna contención social de los chicos, las cuestiones vinculadas a que muchos no tienen para almorzar o cenar en su casa y van a recibir también alimentación, copa de leche en los mismos colegios, y otras cuestiones. ¿Qué visión tienen desde la UPC en los últimos tiempos? ¿Se ha complicado esta situación? Se ha complicado mucho y lo hacemos en muchos de los casos con total agrado porque cuando uno se referencia en su escuela de trabajo, lo que quiere dejar es toda la formación nuestra adentro de esas instituciones. En las capacitaciones que da la UPC insistimos mucho con la identificación propia de nuestra institución, es llevar por dentro lo que sentimos porque estamos trabajando en esa institución y a ella nos debemos. El colaborar, el colaborar en el PIC es una de las cosas que nosotros los docentes hacemos cuando se nos permite y se nos pide colaboración, y eso lo hacemos. Colaborar muchas veces en el control de la calidad y el trabajo adentro de las instituciones porque también tengamos en cuenta que está el tema de la vacunación, que hay que colaborar. También está en cuenta cuando vienen las épocas de censo, que hay que colaborar. Hoy ya se va relativizando porque hoy hasta ha llegado el momento de pagar estas cuestiones, pero si nosotros tomamos nuestros compañeros que venían con otro tipo de antigüedad, en el caso nuestro, mío por lo menos, ha sido que era una carga pública, el hecho de censar, el hecho de vacunar. Estas son cosas que por ahí no se ven, no se discuten, pero creemos que todavía sigue el maestro siendo un referente de todas estas actividades. Y ese es el respecto al cual hago mención de que los papás lo van entendiendo de esta manera. Esta referencia a la cual el maestro sigue siendo una institución respetada. Muchas veces hay diferencias y hay características muy particulares, pero quiero decir que se rescata mucho la función adentro de las instituciones. En este contexto y con la medida de fuerza de mañana, viajan temprano a Córdoba, ¿es así? Es así. Mañana la característica del paro es un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, tanto de gestión privada como de gestión pública. Y nosotros estamos partiendo desde temprano nomás, con los compañeros a la movilización en Córdoba Capital, que va a ser el escenario de la conjunción de la CTA, de la CGT, de diferentes otros gremios que han ido adhiriendo en las medidas de que se han identificado con esta movilización y este paro. Se supone que va a ser ruidosa la manifestación en Córdoba. Va a ser ruidosa. Y también queremos rescatar que se van a respetar todas las cuestiones de normal desarrollo, porque están pretendiendo desde distintos lugares del Poder Ejecutivo que pase algo para echarle la culpa a los trabajadores. La clásica por ahí. Claro. Y la culpa la tiene una sola persona, que es el presidente de la nación que ha venido a destruir todo lo que se ha ido construyendo. Y no por ser partidista ni decir a lo que uno pertenece, pero hay que reconocer las cosas buenas que se han hecho y también las cosas malas. Pero en todo este tiempo se ha construido en base a que el poder adquisitivo de los trabajadores hoy pudieran acceder como se accedió a diferentes bienes. Y en eso pienso que es el bienestar de todos los trabajadores y de toda la ciudadanía dependía de elegir a alguien al cual deberían estar conduciendo o no. Este mismo gobierno. Porque mucha gente votó a este gobierno pensando que se venía el cambio. Fueron defraudados esos ciudadanos. Ni hablar en Córdoba, en la provincia, el 70%. No, ni hablar. Podemos decir que tampoco nos dio cuarto. Por eso hay muchos ya defraudados, hay muchas personas que han cambiado su forma de pensar y esperemos que también cambien su forma de votar también, porque este no es un gobierno que ha venido a defender a los trabajadores. Está más que claro. No es un defensor de los derechos ya que hemos tomado desde hace mucho tiempo y hemos levantado bandera. Por lo tanto, es un gobierno que está en total decadencia y hay que estar muy atento a lo que va a pasar durante todo este tiempo. Hay que estar muy atento porque no es... Yo creo que no va a ser fácil para nosotros los argentinos. Hay que ser muy respetuosos de la ley y también ser muy respetuosos de esto de los paros, de las movilizaciones. Y para nosotros es más que importante que se lleve adelante todo tipo de reclamo con total justicia y con total derecho. Bien. ¿De Córdoba tratan de llegar para las 6 de la tarde mañana acá en Recuerdo? Sí, también el Frente Gremial va a hacer lo posible. Por lo menos nosotros vamos a tratar de intentar de llegar a las 6 de la tarde, porque acá se va a hacer también una concentración en la Plaza Roca y a partir de ahí marcharemos todos los trabajadores que nos quedamos o se quedan en la ciudad y que seguramente después de las 6 de la tarde se van a poder acercar para también manifestar este desacuerdo que hay con las políticas nacionales. Le ruego brevedad. Sí. ¿Está un poco desilusionado con la cúpula, la de arriba, la de la CGT? Yo diría que sí, hay un poco de desilusión. Pero también hay que recatar algunas cosas. Cuando yo recién hablaba de los peligros que pueden sucederse a nivel nacional que el Poder Ejecutivo está esperando que pase una chispita de algo y nos quieren echar la culpa de los trabajadores, también en eso ha sido medida la CGT. Ha sido medida porque de alguna manera podemos criticarla de todo, pero hasta ahora se ha venido manejando de que no haya más muertos, no haya más personas que hayan tenido que pintarle los dedos. Es decir, ya están sucediendo muchísimas cosas raras en nuestro país para sumarle que uno de nuestros compañeros trabajadores vaya a ver en dónde tal vez. Por lo tanto, creo que ha sido mesurada en algunas medidas, algunas cuestiones que se ha tomado, pero hay una realidad social y hay una realidad financiera que nos sobrepasa a los trabajadores y es que no alcanzamos a llegar a fin de mes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Así pasaba por los estudios de UNIRIO TV. En esta tarde, Juan Cimes, el titular de la UPC local, haciendo referencia a la realidad nacional, puntualmente a lo que es el paro nacional para la jornada de mañana. Hacemos rápido una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!